que tal mis bellezas bienvenidas nuevamente a mi canal espero que todas se encuentren de maravilla si tú eres nueva viendo este contenido te comento aquí vas a encontrar ideas para armar tus outfits como combinar prendas moda y muchas ideas más te invito a que te suscribas y actives la campanita para que de esta forma youtube te avise cuando haya un nuevo contenido en esta ocasión mis chicas les muestro unos outfits con falda tipo lápiz esta prenda es uno de los elementos que no puede faltar en el armario de toda mujer ya que no sólo ayuda a estilizar la figura te hace lucir elegante femenina y sutilmente sexy aunque esta prenda acentúa la silueta un punto a tomar en cuenta es que no quede muy ajustada para que no te impida caminar o hacer alguna otra actividad diaria además puede pasar que nos saque algún rollito que no queremos para todas las bellezas que cuentan con curvas prominentes una buena opción es que elijan un corte con abertura en la parte de atrás así dará un efecto de menos entallado los colores oscuros son parte importante para que te ayuden a disimular el volumen de las caderas entre los colores que puedes usar está el negro azul marino vino y verde normalmente estos diseños de faldas forman looks más dirigidos para actividades empresariales aún así el encanto de la falda lápiz va mucho más allá además este estilo de faldas son atemporales por lo que puedes complementarla fácilmente con ropa de invierno como con ropa más fresca para la temporada de primavera verano espero que estas ideas sean de tu agrado y te ayuden a incrementar en tu imaginación para que formes unos bellos looks no olvides regalarme un like y compartir el video me ayudarás muchísimo y